El corazón de mucha gente, también la atención de mucha gente en materia deportiva es este involucramiento que se hace desde el Departamento del Tesoro Norteamericano del futbolista mexicano Rafa Márquez, un futbolista de trayectoria ejemplar en el deporte cercano además a los leoneses, jugó aquí y además dejó muy buenos recuerdos Rafa Márquez lo involucra junto con el candante Julián Álvarez en un tema de lavado de dinero, de propiedad de inmuebles que estarían vinculados a un cártel, el crimen organizado en su natal Jalisco está aquí conmigo Octavio Zúñiga, pues también consternadísimo por esta noticia que hace rato subió en todos los medios, salió el boletín del Departamento del Tesoro Norteamericano con el rostro de Rafa Márquez ahí como una persona de los más buscados ¿Cómo está cayendo esto en el ambiente futbolístico? Digo, independientemente del tema estrictamente noticioso policíaco Octavio Pues fíjate que todavía... Bueno, te voy a entrevistar yo aquí No, 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 siempre me pongo nervioso en las entrevistas Platícame Pues precisamente, Arnoldo, ahorita el mundo futbolístico está precisamente como en shock ante esta noticia, digo, todavía las reacciones no han sido... La federación de ganar fútbol Es seleccionado nacional Es seleccionado nacional, ya prácticamente, o sea, él ya estaba a punto de llegar o se hablaba de que pudiera llegar a ese quinto mundial a empatar a la Tota Carvajal Ahora, esta parte que estamos mencionando ya lo... pues lo extracancha Creo que viene a afectar la imagen de este deportista que la verdad es que nunca había dado nada de qué hablar de este tipo de cosas ni de las otras tampoco, de que hiciera algún escándalo fuera del campo o algo Realmente Rafa Márquez había tenido una imagen muy limpia en su carrera Y pues bueno, habrá que esperar porque sí son varios negocios, varias empresas vinculadas a Rafa Márquez que estarían interviniendo en este lavado de dinero ¿Tienes ahí los datos frescos? ¿Cómo se le vinculan las empresas estas? Pues básicamente sería como inyección de dinero Hay una que es una fundación que de hecho se llama Fútbol y Corazón que es una fundación donde ayudan a niños y todo entonces como reciben precisamente estos apoyos económicos así sería como la forma en como se estuvieron haciendo y hay una cuestión aquí que me parece grave y también de interés para los leoneses como bien mencionas, Arnoldo la cuestión de que aparece entre las direcciones que revela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aparece la dirección del Estadio León que eso de alguna manera pues también van a tener que checar por si algo faltara al estadio vienen varias direcciones de Jalisco y sobresale esa dirección del estadio y pues ahora sí que según mencionan Y el club León ya reaccionó, ahí está Bolívar Adolfo López donde se habla de propiedades, bueno en ese caso no sería propiedades No, serían como direcciones, como domicilio de las empresas En algún momento Rafa Márquez pudo haber dado ese domicilio para recibirnos algún tipo de correspondencia Así es, pero sí mira parece Ahí está la Escuela de Fútbol Rafael Márquez Fútbol y Corazón que es la fundación que tú dices Bueno, un grupo deportivo Alvaner Vinculado a Flores Drug Traffic A la organización del narcotraficante este que habíamos dicho el nombre ya hace rato Horacio Flores creo que se llama Varias empresas como un grupo nutricional, un grupo terapéutico Puerto Vallarta Una empresa de imagen y salud Prosport Y es que pues sí realmente Datos no faltan Hasta por una cuestión así de Pues es una fundación de niños Luego a veces a lo mejor como una Pues como una cuestión de Pues quién va a pensar que a lo mejor en una fundación para niños se puede estar Pues donde menos lo esperas Es donde menos lo esperas Es donde cae de la gente que menos lo espera Porque aparte Rafa Márquez había tenido esa imagen De pues que ayudaba a la niñez y todo Y es un jugador bueno Prácticamente junto con Hugo Sánchez Es uno de los más conocidos a nivel mundial Seguramente la información no solo repercutirán Los dos que han jugado en el Barcelona Bueno, en el Real Madrid En el Real Madrid, Hugo y Rafa en el Barcelona Me parece que sí va a tener también repercusión a nivel global Dices que no se ha pronunciado la Federación Mexicana de Fútbol Sí, no, hasta no la había visto No se han visto reacciones todavía Entonces yo creo que van a hacer muy buena estrategia para ver qué es lo que van a decir Respecto a este tema Porque sí es una cuestión muy delicada Mira, ahí aparece la dirección precisamente del estadio Bueno, ahí se ve Está cortadita, pero ahí aparece El boletín de prensa circuló pues hoy desde Washington Y es de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos O FAC por sus siglas en inglés Lo publica en su página web Ahí empezó la información El narcotraficante se llama Raúl Flores Hernández Con el cual vinculan tanto al cantante Julián Álvarez Como al futbolista Rafael Márquez Y hasta le ponen Rafa Márquez en su En su, en el, alias el Rafa Márquez Sí, estoy viendo los medios Y no, no, no parece haber ninguna reacción todavía Parece que esto pasmó al fútbol organizado en México Yo creo que van a tener que ver muy bien qué es lo que van a decir Porque si ya está vinculado Porque aparte se menciona que Hacienda ya sabía también De este, de que estaban haciendo como este, este estudio Acerca de, de varios de los negocios Tanto de Julián como de, de Rafa Entonces sí tienen que, que pues analizar muy bien Cuál va a ser la, la respuesta De esta nota El presidente de México borra de su Instagram Una foto con Julián Álvarez A ver si no borra las de cuando León fue a visitarlo a Los Pinos Porque también ahí andaba Rafa Márquez en, en esa visita Y pues, bastante grave, ¿no, Anoldo? Y digo, más allá de lo... Están muy dependientes de las reacciones, Octavio Y, y bueno, para publicarlas en la página en cuanto se produzcan Es una mala noticia para el deporte mexicano Rafa Márquez es un ídolo de jóvenes, de niños Su, su, su ausencia en la defensa cuando no juega se siente Sí, es... El León se desequilibró desde que Rafa Márquez dejó Nunca se ha podido recuperar el León desde que Rafa Márquez Y yo quisiera saber qué dice el Club León también de este tema Así es, sí, ahora están pensando, yo creo, lo de Torrente No les hablaste, no lo buscaste ya Sí, pero... Cero, motismo Cero, están tranquilos ellos Yo creo también, es un tema bien delicado Y seguramente mañana por ahí vamos a andar persiguiéndolos Al entrenamiento, a ver qué reacción hay Porque sí, es una cuestión Porque se habla de que ya son muchos años que Rafa venía con este trabajo Lo que hemos podido ver es que ya son años Incluso cuando estuvo jugando aquí Pues qué mejor prueba que está la dirección del Club León Sí, esta vinculación no es nueva Bueno, vamos a otros temas Este problema está esta noticia Está ya publicada con lo poca información que hay Que es básicamente la aparición de este boletín Muy pocas reacciones Es la nota principal de todos los medios de comunicación en este momento Desde que surgió en el país Y bueno, varios también como Zona Franca La AM la subió también La vinculación de Rafa Márquez con el Club León Aquí genera particular interés en el tema Y particular pesar también Vamos al tema del beisbolero Al tema del beisbolero que no se acaba, Arnaldo Bueno, pero por lo menos ahí Ya estamos más tristes Ya ni los bravos nos salen No, está bien Peor sería saber que no calificaste y que estás ahí Que estén peleando la calificación Sí, no, de hecho los bravos ya hoy juegan precisamente en la noche El último partido ya de la serie con Pericos La diferencia es de dos juegos y medio Ya prácticamente así de difícil como llegaron a esta serie Con las dos victorias que tuvieron prácticamente Lo tienen amarrado Ya nomás es cuestión de que de veras pudieran ganar hoy Hay varias combinaciones que se pueden dar En este caso para que bravos califique Incluso si el partido se suspende por lluvia Si se suspende por lluvia el de Veracruz Hay varias combinaciones Todavía no está asegurado que vaya a ser Contra el Águila de Veracruz También Tigres podría ser el rival en el duelo de Comodines Ayer bravos con muy buen trabajo de sus bateadores Gana el partido 9-3 La cuestión también Veracruz gana Incluso si Veracruz pierde y bravos no juega Pasa a bravos O sea, realmente está muy favorecido por las estadísticas Solamente una derrota de bravos y una victoria de Veracruz Lo dejaría fuera del juego de Comodines Entonces pues vamos a... ¿Hasta cuándo se mantiene el suspenso? Ya, hoy en la noche Ya hoy en la noche se acaba el suspenso que empezó ¿Noticias frescas? Así es, ya mañana sabremos si ya este bravos termina en juego de Comodines Y contra quién sería el partido Te comento rápidamente antes de terminar Octavio Que ya hay una noticia Que tiene el Deportivo del Universal El Deportivo del Universal únicamente dice que una fuente cercana a Rafael Márquez Capitán de la Selección Mexicana Fuente cercana, eso es todo lo más que se ha aproximado el tema Consultada por el Universal Asegura que el Defensa Central ya prepara los documentos necesarios para demostrar su inocencia Hasta que termine este proceso habrá una postura oficial que se dará a conocer a través de sus abogados Su equipo actual, los regionales del Atlas, entrarán a una puerta cerrada Y como te podrás imaginar la prensa toda completa de Jalisco Y quizás corresponsales nacionales están allá afuera de las instalaciones del Club Atlas Esperando alguna posibilidad de tener una opinión de Rafael Márquez Yo creo que hasta por cuestión legal va a ser difícil que hable Seguramente le han de haber dicho Yo creo que la fuente cercana regularmente es el agente quien revela ese tipo de información Y bueno, yo creo que por un tema legal debe de mantenerse en silencio Y la federación es la que sí tiene que Aunque ellos finalmente van a decir, pues yo qué Bueno, alguna postura tendrá que dar, no podemos escaparse así Así de fácil, pues es él, a nosotros no nos molesten Correcto, gracias Octavio Hasta aquí llegamos hoy con la zona de juego que no fue muy deportiva Que digamos, con temas de ese tipo Bueno, pues Julián Álvarez lo mismo, no hay muchas posturas Entonces habrá que estar atento Otra gente a la que no le gusta tanto el fútbol Pero le guste la música de banda Pues estará preocupada por esto Bueno, vamos a otros temas